Hoy estoy muy contento de cerrar un acuerdo con una empresa valenciana que ya tiene seis o más años de experiencia en utilizar datos. Nosotros queremos cambiar y estamos cambiando para tomar decisiones con datos, para ser objetivos en las decisiones que vamos a tomar. Y es una empresa valenciana que está colaborando con nosotros dentro del proyecto de Innovation Hub. Vamos a seguir creciendo en el Innovation Hub y trabajar con más empresas locales juntos vamos a crecer. Siendo una empresa valenciana CEUS que lleva ya seis años trabajando con un montón de sectores distintos en visualización de datos, el llegar a construir el primer proyecto de datos con un club deportivo en el Valencia, en el club de nuestra ciudad, es desde el punto empresarial evidentemente un reto y una oportunidad grandísima, que agradecemos al Valencia desde lo más profundo de nuestra alma, pero además desde el punto de vista emocional también supone mucho para nosotros. El tener además el Valencia esa línea de que sean empresas de aquí, y da igual que sean startups, que sean más pequeñas, que sean más grandes, pero que tengan esa vocación de aportar y de contribuir en un mismo espacio como es en este momento Valencia, que tiene unas expectativas espectaculares para convertirse en un foco de atracción de talento innovador, y que un club como el Valencia esté apoyando esa línea, pues te hace también sentir que todos estamos remando a la vez, desde las instituciones hasta las empresas privadas, y en este punto pues desde los clubes deportivos.